Bueno, y haciendo un recuento del 2024 sobre Checo, hay que mencionar que empezó muy bien, pero ha tenido un año difícil, parecía que se recuperaba, pero no ha sido un año fácil para él. ¿Por qué crees que ha luchado más? Es difícil decir, porque lo vimos desde el Gran Premio de Mónaco que ha sido muy difícil, ha sido para él una temporada muy difícil para él y estamos más frustrados que él incluso, le estamos tratando de dar todo el apoyo y que tenga una buena carrera este final de temporada. ¿Desde tu punto de vista se puede decir que el equipo no hizo lo suficiente? No, realmente creo que nosotros tenemos que analizar, hemos dado todo el apoyo que hemos podido darle, le hemos intentado dar más cosas, pero ha sido muy difícil porque el auto es muy difícil de manejar en muchas ocasiones, y obviamente sabemos que esto es muy frustrante para Checo porque no ha podido salir de esa mala racha en diferentes partes de la temporada. Bueno, ayer Checo dijo que obviamente él quiere tener las cosas como están con Red Bull. Dice, bueno, vamos a terminar la temporada, nosotros tenemos una gran relación con él, y bueno, obviamente esto lo hablaremos como adultos al final de la temporada. ¡Suscríbete al canal!